Hola, soy Benet María Marcos de Socialancer.com. En este vídeo voy a mostrarte una de las herramientas más potentes para conseguir recomendaciones de usuarios y aumentar un 63% las posibilidades de que quien visite tus productos termine comprándolos. Se llama Review Trust y te permite captar, organizar y mostrar recomendaciones y testimonios de usuarios de una manera sencilla y efectiva, tanto en texto, como en vídeo o en audio. Cuando tu producto o tu página tiene buenas recomendaciones y testimonios de clientes, aumentas 12 veces la confianza de tus potenciales compradores, al mismo tiempo que duplicas las conversiones. No solo estás vendiendo un producto, sino que introduces uno de los elementos más potentes en ventas, el efecto recomendación. Pero si te has enfrentado a esto como nosotros, seguro que te habrás dado cuenta de que no es nada fácil conseguir recomendaciones de clientes. Cuando un cliente te compra un producto o un servicio o rellena su email en un formulario, tienes que ponerte en contacto con él, enviarle un email, contactarlo a través de medios sociales o llamarlo para pedirle una recomendación o feedback sobre tu producto. Y no olvidarte, evidentemente, de hacerle entender que puedes utilizar su recomendación para tus campañas de ventas. Si consigues que ese usuario te responda y acepte las condiciones, luego tendrás que pedirle también una foto de perfil, su nombre, su página web... Y si quieres pedirle una recomendación en vídeo o en audio, el esfuerzo será mayor porque no todo el mundo está dispuesto a hacerlas o no sabe. Luego deberás recoger cada una de las recomendaciones, ubicarlas en tu página web y mostrarlas de manera que se vea que son recomendaciones reales. Y repetir este proceso con cada uno de tus productos una y otra vez, cada vez que alguien compre. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que no solo tienes que dedicar una gran cantidad de tiempo a todo el proceso, y te lo digo por experiencia, sino que si ese proceso es complicado para ti, imagínate para tu cliente. Para que todo funcione bien, tiene que ser sencillo, rápido e intuitivo para tu cliente. Lo ideal es que tú ni siquiera tengas que intervenir, pues el usuario se sentirá más libre de dejarte la recomendación. Una cosa que hemos probado una y otra vez con nuestros clientes es que cuando les pedimos feedback o recomendaciones, si les damos un enlace para que lo hagan en una plataforma externa, en vez de pedirles que nos respondan por email, recibimos cinco veces más recomendaciones y más espontáneas. Y las recomendaciones funcionan, sobre todo las que se ve que son recomendaciones reales. Pues bien, ReviewTrust lo hace todo. Se integra con las distintas plataformas de pago para que cuando el usuario compre pueda recomendar el producto. Dispone de un sistema de seguimiento automático para recoger los testimonios, feedback y recomendaciones en el momento justo, como hacen Amazon u otras grandes plataformas. Permite que los usuarios dejen su recomendación en texto, en vídeo o en audio. Puedes ubicar las recomendaciones en tu página web, en tus landings de producto o de venta, en tu e-commerce, donde quieras. Y además, mostrarlas de un montón de maneras distintas. Incluso puedes ofrecer un regalo a cambio de la recomendación para estimular a los compradores y crear campañas ilimitadas para cualquier tipo de producto o servicio que ofrezcas. Y bueno, de lo único que deberás preocuparte es de decidir cuál de las recomendaciones quieres mostrar antes y cuál después. Nada más. Déjame que te enseñe cómo funciona por dentro ReviewTrust y verás la cantidad de posibilidades que ofrece. Ah, y si accedes desde este enlace, te llevarás los bonus que te comento al final del vídeo. Cuando accedas al panel de control, verás que se organiza en dos partes. La primera es la columna de la izquierda, en la que puedes encontrar cómo crear una nueva campaña, ver todas las campañas que tienes, e incluso tus datos de cuenta. Y la segunda parte es el panel central. En este panel central ves todas las campañas que tienes creadas hasta el momento y además una serie de videotutoriales en inglés que te explican, estos dos de aquí te explican lo mismo que vamos a ver en este tutorial y después todos los demás te explican cómo configurar cada una de las opciones de pago que se integran con la plataforma. Como esto está en inglés, ya te digo, si tienes algún problema, ponte en contacto con nosotros si has accedido desde nuestro enlace y nosotros te ayudaremos con esas integraciones. Otra cosa que tienes es un buscador en la parte superior de cualquiera de las campañas. Vamos a ir un momento a la configuración de la cuenta porque hay algo que quiero que veas. Siendo cliente de ReviewTrust, cada vez que alguien se dé de alta en la plataforma a través del logo que aparece en tu página web, puedes llevarte una comisión por las ventas que hagas a tus referidos. Lo único que debes hacer es crearte una cuenta de afiliado en JVZoo, como ves aquí, este es nuestro código de afiliado, y solicitarles acceso en ese enlace que ponen aquí. Esto es importante porque puedes recuperar muy rápidamente la inversión que hagas en ReviewTrust, o sea que creo que está bastante bien. También es importante que este apartado de aquí lo tengas clicado porque significa que recibirás un email cada vez que alguien envíe una recomendación o feedback y de esa forma podrás aprobarlos inmediatamente. Eso viene súper bien. Vamos a crear una campaña. Mira, damos en nueva campaña. Antes de empezar, hay algo que deberías tener en cuenta. ReviewTrust se integra automáticamente con toda una serie de plataformas de pago que son todas estas de aquí. BigCommerce, ClickBank, Dealwardian, Gumroad, Infusionsoft, JVZoo, Paypal, Shopify, Stripe, Zaxa, WooCommerce, un montón de plataformas. También podrías decirle que no se integrase con ninguna plataforma, pero ahora te contaré las diferencias. Lo bueno de integrar ReviewTrust con una plataforma es que cuando un usuario realiza una compra a través de la que sea, ReviewTrust le hace un seguimiento automático para que te deje una recomendación. Es decir, que no tienes que enviarle un email desde tu autorespondedor, sino que lo puedes hacer directamente desde aquí. De hecho, ReviewTrust no se integra con ningún autorespondedor porque no es necesario. Lo tienes que hacer desde dentro y puedes enviar hasta tres emails, como ahora te voy a enseñar. Si no quisieras integrarlo con ninguna de estas plataformas, no pasa nada, no lo integras y puedes enviar al usuario manualmente o de forma automática, si lo haces con tu autorespondedor, un enlace para que te dejen la recomendación. No hay ningún problema. Bien, una vez tenemos esto, vamos a crear una campaña, vamos a ponerle el nombre. Lo primero que hacemos, vamos a poner un nombre, Curso Email Marketing. Yo aquí te recomiendo que utilices una nomenclatura clara, definida, porque piensa que después, y esto ya te va a pasar con todas las plataformas, cuanto mejor organizada tengas la información, mucho mejor para después encontrar cada una de las cosas. Evidentemente, aquí puedes hacer búsquedas por términos, que está estupendo, pero como ReviewTrust, en la versión ilimitada, lo puedes utilizar también para clientes, como servicio para tus clientes, es muy bueno que tengas definida bien la nomenclatura, por ejemplo, el nombre del cliente y el tipo de la campaña. Pondría el nombre del cliente, Curso Email Marketing, que sería la campaña. En la descripción, pongo también Curso Email Marketing 5 días. Es una descripción interna, no pasa nada de esto, no lo va a ver nadie. Y luego después ya escogemos los tipos de testimonios que queremos que nos dejen, o recomendaciones que queremos que nos dejen. Podemos clicar, escoger, en este caso los voy a escoger todos, texto, vídeo y audio. Después me dirá que ponga, cuando vaya a guardar, me dirá que ponga uno como requerido, por lo menos. Vamos a dejarle a la gente que haga lo que desee, si quieren dejar un vídeo, que dejen un vídeo, nos parece bien. Y después el apartado de la imagen. Mira, aquí puedes decirle que no te pongan ninguna imagen, puedes decirles que te dejen una imagen, o incluso dos imágenes. Yo, si por ejemplo vendiera muchísimo de un producto, en ese caso sí que no pediría imagen a la gente, porque lo que haces es evitar obstáculos. Lo que quieres es que te dejen muchas recomendaciones, y cuantas más recomendaciones, mejor, porque después tú podrás seleccionar las que más te gusten, ponerlas primero, subirlas, bajarlas, etc. Entonces en ese caso no. Pero, si vendes algún producto caro, un curso, o un producto más caro, sí que te conviene que la gente deje por lo menos una fotografía. Lo de las dos fotografías, lo hacen por lo típico de esto, ¿sabes? Los productos estos de adelgazamiento, ver un antes y un después. Pues antes estaba así, y ahora estoy así. Y eso puede formar parte también del testimonio que están dejando sobre tu producto. O si tienes un gimnasio, o una escuela de yoga, una escuela de danza, lo que sea. Imagínate la situación en la que te pudieran dejar dos fotos. Vamos a dejar de momento una foto. Vamos a ponerle el nombre del producto. Le voy a poner aquí, curso email marketing. Y después le puedes poner una imagen de producto. Yo te recomiendo que las cojas, porque siempre, como la recomendación no la vas a pedir inmediatamente en el momento, sino que la vas a pedir al cabo de unos días, para que la gente haya tenido tiempo de ver tu producto, y luego podértelo recomendar, es mejor que de alguna forma puedan identificar el producto que van a recomendar. También les podrías decir que te dejasen un ejemplo, un tipo de recomendación. Pues aquí les podrías decir, déjanos una recomendación honesta sobre el curso. Podríamos decirles esto, por ejemplo, o por favor, dejame una recomendación honesta. Y después ya vendrían los tipos de emails. Antes de esto, quiero enseñarte otra cosa. Fíjate que aquí tienes dos tipos de recomendaciones. Puedes hacer dos tipos de recomendaciones. La estándar, y lo que ellos llaman la recomendación con incentivo. ¿Vale? Esta recomendación con incentivo añade un apartado más. Es decir, como un regalo, por dejarle la recomendación, por dejarte una recomendación. Aquí lo que podrías hacer es, bueno, en este caso voy a poner la misma imagen, ¿vale? Te voy a ver regalo, no sé, puedes poner ebook, email marketing, vamos a poner email marketing, que ese sería el título del regalo, y les vamos a poner también la, podrías subir un PDF, o podrías poner la URL del regalo, para que lo recibieran una vez han dejado la recomendación. Y aquí lo mismo, también podríamos poner una imagen, voy a utilizar la misma, pero evidentemente deberíamos poner otro tipo de imagen, para que vean un poco el regalo que se van a llevar. Ten cuidado con esto, no se trata de que la gente te deje una recomendación para recibir el ebook, se trata de que seas, de que lo hagas de forma honesta, y le digas a la gente, oye, déjame una recomendación honesta, y te voy a dar el ebook, ¿vale? O sea, pero, pero por favor, que sea una recomendación honesta. Bien, más cosas que vemos, en este caso son los, los tipos de emails, puedes enviar un texto plano, o puedes enviar un email con HTML, puedes enviar hasta tres emails, ¿vale? Y aquí, editar el email que te dan. Si te fijas, aquí puedes modificar cuando lo haces con HTML, puedes utilizar este editor que tienen aquí, puedes insertar el nombre del producto, el nombre de la persona, el nombre de pila de la persona, el nombre del regalo que les vas a ofrecer, en este caso, porque tenemos seleccionado el incentivo, y, bueno, estos emails que han hecho ellos, están ya pensados, para este tipo de recomendaciones. Lo que nosotros te vamos a ofrecer, si accedes desde nuestro enlace, es la traducción de estos emails, y más bien, la adaptación al español, más que solamente la traducción, la adaptación al español, te lo ofreceremos como uno de los bonus. Algo que está muy bien aquí, es que puedes enviar los emails desde el primer día, si quieres, o hasta incluso el último día. Solo para darte una idea de por qué funcionan las recomendaciones, y cómo se suelen hacer, creo que un caso paradigmático es el de Amazon, ¿vale? Yo cuando compras un producto en Amazon, al cabo de unos 30 días, más o menos, te piden si el producto ese ha cumplido con tus expectativas, entonces te piden que les pongas un rating y un comentario si quieres. Con lo cual, todo ese trabajo automático de recomendaciones, te va a ahorrar muchísimo tiempo y mucha efectividad, porque evidentemente con las recomendaciones vas a vender más, sin duda. Volvemos a este apartado, entonces lo que haces es que les dices, envíame el email al cabo de 30 días, si lo quieres hacer como Amazon o 14 días, una vez ha enviado este email, si esa persona no ha dejado la recomendación, le puedes enviar un email tres días después, o los días que tú quieras después, después del email uno, y los días que tú quieras después del email dos. Lo bueno de esto es que cuando está integrado, cuando lo haces a través de la plataforma, una vez han dejado ya la recomendación, ya no vuelven a enviar el segundo email o el tercer email. Bien, vamos al último paso, que nos hemos dejado aquí la parte de las integraciones. Lo único que tienes que hacer en este caso es seleccionar el desplegable, ¿vale? Vamos a poner ClickBank, que no la tengo integrada todavía, y añadir una cuenta, y después simplemente tienes que seguir las instrucciones que te va pidiendo. Tendríamos que poner aquí la clave secreta de ClickBank, aquí le pondríamos un nombre simplemente para identificarlo nosotros, podríamos decir ClickBank Social Ancer, el vendedor ClickBank, y ya está, ¿vale? Bien, de momento voy a cancelar, voy a poner uno de los que ya tengo integrados, como es el caso de PayPal, ¿de acuerdo? El PayPal ya lo tengo integrado, y otra cosa que debes tener en cuenta, es que aquí tienes que poner el número del producto correspondiente a la plataforma que hayas utilizado. Si no pones el número del producto no se va a relacionar con la compra, en PayPal es el código del botón que hayas creado, en ClickBank es el número de producto que has puesto tú, en Stripe es el número de producto que también has puesto tú, o que dejas que la plataforma te ponga, o sea, en cada una de las plataformas verás cómo lo hacen, pero sí es importante que pongas el número de producto o los números de producto que quieres recomendar separados por coma. Muy bien, una vez hecho esto, vamos a la parte de abajo, decimos estoy de acuerdo con los términos y condiciones, y guardamos la campaña. Ahora nos va a pedir lo que te comentaba antes, ¿vale? The key file field is required, bueno, en este caso me pide, perdón, justamente te estoy diciendo que lo pongamos, y no he puesto el número de producto, le he pedido un incentivo, le he dicho que le voy a dar un incentivo, lo que vamos a hacer va a ser poner una URL, ¿vale? Seleccionamos esta de aquí, y volvemos a Review Trust, vamos a poner la URL, ¿ok? Y me parece que no me dejo nada, sí creo que tengo que poner como obligatorio, exacto, el tipo de texto, o sea, el tipo de testimonio que quiero que me dejen, ¿vale? Vamos a poner como obligatorio el texto por lo menos. Guardamos la campaña, y ahora sí, ya tenemos la campaña creada y en funcionamiento. Ves que te pone running, quiere decir que está en funcionamiento, ahora podríamos pausar, podríamos archivarla, es decir, que ya no se utilizase más, eliminarla, o incluso clonarla, se clonaría todo menos evidentemente las recomendaciones. Si la archivas o la pausas, la campaña no estará en funcionamiento, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a ver cada una de estas pestañas de aquí. Fíjate que lo que ves en primer lugar, tenemos el nombre del curso de la campaña que hemos puesto, la integración con la que vamos a trabajar, el nombre interno, los items que tenemos, y después aquí puedes ver la cantidad de pedidos que se han hecho, los emails que ha enviado la plataforma, las recomendaciones que tienes, y las que todavía no están aprobadas. Esto es muy importante porque tú vas a poder aprobar esas recomendaciones, e incluso la valoración media que te han dejado para esta campaña. En el apartado de reviews es donde ves todas las recomendaciones que te han dejado. De hecho, tienes aquí un desplegable con las que no están aprobadas, las que son destacadas, las aprobadas, e incluso las que has escondido. A lo mejor en alguna ocasión te interesa esconder una recomendación, por la razón que sea, y esa recomendación no aparecerá en la página de recomendaciones, en el widget de recomendaciones que te voy a enseñar. Déjame que te lo enseñe desde una campaña, en la que creé una recomendación para que lo puedas ver. Vale, esta de aquí, esa de aquí, pues la recomendación curso email marketing también. No aprobadas, no hay ninguna, y voy a ponerlas todas, y así es como puedes ver las recomendaciones aquí, solamente porque tengo una recomendación, pero si tuviera más, te aparecen unas flechas que te permiten subir y bajar las recomendaciones. ¿Cuál quieres que aparezca primera? Incluso puedes poner que sea como destacada. Esto es muy importante, porque las 10 primeras recomendaciones por lo general son las que la gente lee, las primeras que la gente lee. Entonces te interesa que de todas las recomendaciones que te dejen, aparezcan en primer lugar aquellas que tienen más peso, aquellas que hablan más sobre tu producto, o hablan mejor sobre los beneficios, porque hay gente que hablará bien sobre los beneficios. No he hecho ninguna más porque ReviewTrust tiene algo muy interesante, por eso no puedes ver las flechitas aquí, tiene algo muy interesante, y es que te bloquea la IP, es decir, que una persona desde la misma IP no te puede dejar más de una recomendación, lo cual hace que la plataforma sea mucho más imparcial, es decir, yo no puedo jugar con las recomendaciones, yo aquí no puedo modificar estas recomendaciones tampoco, lo único que puedo hacer es no aprobarlas, o esconderlas si no me interesa, pero no puedo modificar las recomendaciones, y esto está muy muy bien porque da mucha confianza. En el apartado Orders es donde ves los pedidos, puedes ver los pedidos que has conseguido y que se asocian con ReviewTrust, incluso lo que podrías hacer también es importar en un Excel los pedidos anteriores y las valoraciones, o integrarlos también a través de la API, aquí tienes toda la información de la API. El apartado Settings te lleva a lo que hemos estado configurando anteriormente, es decir, podrías editar toda esta información en cualquier momento, fíjate que incluso tenemos aquí un enlace con la URL que puedo enviar a mis usuarios si quiero que me dejen una recomendación, en este caso verás que como ya en esta campaña la había hecho desde mi propia plataforma, ya me dicen que gracias y que ya no puedo utilizar esa URL, pero para que veas un caso real, vamos otra vez a la campaña anterior, la que hemos creado, esa de aquí, le solicitamos la URL, vamos a Settings, vamos a Settings, solicitamos, buscamos la URL, y esto es lo que va a ver la gente. Este es el regalo que nosotros les habíamos ofrecido. Una cosa que tengo que decir, ves que aquí está todo en inglés, no te preocupes, en el momento en el que estoy haciendo este vídeo, acaban de lanzar la herramienta, de momento está solo en inglés, pero el español es el próximo idioma que van a poner, así que como digo, no te preocupes porque va a estar todo esto en español, lo importante es poder acceder ahora. En ese apartado es donde el usuario deja su nombre, vamos a hacerlo para que lo veas, voy a poner mi nombre, y voy a dejar el apellido si quiero dejarlo también, voy a poner la dirección de SocialAnther, y le voy a dar un rating, me gusta. Una vez hago esto, me dice, ¿te acuerdas lo que habíamos puesto en el apartado? Déjanos una recomendación honesta sobre el curso, o les podría explicar el tipo de recomendación que quiero hacer. Me parece, vamos a hacerlo en básico, me parece un curso muy interesante, y fíjate que aquí este es el obligatorio que habíamos marcado, pero también puedo dejar que la gente suba su propio vídeo, o suba su propio audio, y esto está muy bien, si tienes una recomendación en vídeo, luego aparecerá esa recomendación en vídeo en el widget, está francamente bien. Y después los campos requeridos, otro de los campos requeridos, es el título de la recomendación, sabes que en Amazon y en muchos sitios de estos siempre ponen el título, ¿no? Pues vamos a poner, me ha encantado el curso. Bien, dejamos esto. Después, hay un apartado que la gente tiene que clicar, y esto está muy bien, porque cumple con las leyes, ¿vale? Dice, esta recomendación es mi opinión personal, en lo relativo a los productos o servicios de esta empresa, es voluntaria, y aunque lo agradezco, el regalo que me han proporcionado, no va a afectar mi opinión o mi valoración. Por tanto, doy mi consentimiento para que esta recomendación pueda ser utilizada en materiales de marketing futuros de esta compañía, ¿vale? Esto es lo que te comentaba antes, tú cuando hablas con un usuario y le pides una recomendación, tienes que dejar muy claro qué es lo que quiere. Aquí, simplemente, con un clic, ya le estás diciendo que da su consentimiento, y que al mismo tiempo sabe que vas a utilizar eso con un propósito de marketing futuro, ¿vale? Entonces esto, o sea, fíjate cómo facilita la creación de una recomendación en un momento. Entonces, añades una fotografía, le dejas que añada una fotografía, como habíamos visto antes, esto es opcional, pero se agradece, ¿vale? Y siguiente el ebook de email marketing que van a poder descargar. Y lo que te dice aquí, este paso número 2, estará disponible cuando completes el paso número 1. Por tanto, envío mi recomendación, y aquí ya puedo descargar el ebook de email marketing que me habían prometido cuando había hecho la recomendación. Como digo, todo eso está en inglés, pero no te preocupes, porque lo van a traducir al español, y nosotros los vamos a apoyar también con la traducción al español, así que irá bien. Volvemos al dashboard, para que veas qué más tenemos, esto es lo mismo que hemos visto hasta ahora, y aquí tenemos los widgets, es decir, lo que van a ver los usuarios en las páginas. Hay dos tipos de widgets, los widgets de, para mostrar las recomendaciones, ¿de acuerdo? Es decir, que los usuarios que llegan a tu página, en una página de ventas, los usuarios que llegan a tu página, puedan ver la cantidad de recomendaciones que te han dejado para determinado curso, para determinado producto. Vamos a ponernos en este caso, en la campaña en la que tenía una recomendación, un poco para que veas las diferencias. Vale, volvemos a los widgets, y vamos a Display Reviews, y fíjate cómo aparece, esta es el tipo de recomendación, estilo e-commerce. Como te comentaba en otro vídeo, hay un montón de widgets y recomendaciones. Por ejemplo, este sería el botón que aparecería en la parte inferior, fíjate, ¿vale? En la parte inferior de cualquier página. Cuando llegase la gente a esa página, verían esto mismo, y aquí aparecerían las recomendaciones que irían pasando, que podrían ir pasando, ¿de acuerdo? Tanto si tienen vídeo, como si tienen únicamente texto, y el tipo, y el rating, la valoración que te han dejado. Lo bueno de esto, es que integrarlo es sumamente sencillo. Si quieres, puedes integrarlo en toda tu página web, simplemente copiarías este código, y lo pones en el cuerpo de tu página, o depende del tipo de recomendación. Imagínate, por ejemplo, este tipo de recomendación, Simple Counter, ¿vale? Que sería como un contador, un contador muy sencillito. Este contador de aquí, podrías introducirlo en un apartado de tu página. Y después, fíjate que hay más tipos de widgets, por ejemplo, este que se pone al lado izquierdo. Lo bueno es que tú vas moviendo la página, y esto queda ahí, de modo que la gente lo puede ver. Una vez pulsan aquí, pueden ver los testimonios verificados, como te dicen, ¿vale? Que han dejado una recomendación sobre tu producto. O sea, esto es una forma sencillísima de tenerlo todo a mano, sin ningún tipo de complicación. Podríamos modificar también los colores, ¿vale? Los colores del texto, de todo. Podríamos incluso decirle que mostrase este widget después de un minuto, después de tantos segundos, o lo que sea, ¿no? Incluso que muestre la fecha, si queremos que aparezca la fecha en la que se dejó la recomendación o no, el disclaimer, etcétera. Mira, te voy a mostrar un par de ejemplos. Esto sería una página de venta nuestra, ¿vale? Y lo he puesto en el lugar en el que nos han dejado las recomendaciones. Para recoger estas recomendaciones nosotros, ¿vale? Que hay bastantes recomendaciones, hemos tenido que enviar un email, hemos tenido que pedirle a la gente que nos deje su nombre, que nos dejen, si quieren, también su página web, lo que quieran, ¿no? O sea, digamos que nos ha llevado bastante tiempo pedir que la gente nos deje las recomendaciones y luego hemos tenido que seleccionar esas recomendaciones. Aquí, en este caso, en esta página, no podíamos poner una foto porque quedaba muy pequeña, por tanto, hemos tenido que copiar y pegar, o sea, todo un rollo, ¿no? Mientras si lo hubiéramos tenido así, de esta manera, simplemente habrían pulsado aquí, pulsarían aquí, o en el widget que aparece debajo y esta la he creado yo, ¿vale? Francisco Pérez, un curso excelente, me ha encantado el curso y aquí todas las recomendaciones que irían viendo. o incluso si quieres poner esto, pero por lo menos esto refuerza y da veracidad a lo que estás mostrando en este caso, porque lo bueno de estas plataformas es que son plataformas de confianza. Si la gente sabe que Review Trust no te deja modificar los testimonios, cuando alguien pone su foto y pone su nombre en un testimonio, sabes que es un testimonio real. Y déjame que te muestre otro tipo de testimonio que también podrías introducir, que es este de aquí, ¿vale? Este es el de las estrellitas que te decía, este está insertado dentro de la propia página. En este caso lo he puesto en el lateral, pero lo puedes poner en el centro como quieras, ¿no? Y también te llevaría al mismo tipo de recomendaciones o reviews que te han dejado. Hay otro tipo de widgets que son los widgets de petición de recomendaciones, ¿vale? Estos widgets son ligeramente diferentes. Estos widgets además no los pones en una página de venta, sino que los pones en una página en la que la gente te vaya a dejar las recomendaciones. Por ejemplo, este caso de aquí, ¿vale? Ves que son ligeramente distintos. De nuevo, el texto está en inglés, pero no te preocupes porque se traducirá al español. Y lo mismo, pulsa aquí y déjanos una recomendación. En este caso, llevaríamos, este es otro curso que había creado así como ejemplo, por tanto, me puede llevar a esa página de la recomendación. Imagínate que tienes una página en la que quieres que la gente te deje recomendaciones, no en la página de venta, sino en otra página que es solamente interna para quienes están consumiendo tu producto. O incluso imagínate dentro de un curso, si pudieras insertar el widget con HTML dentro del curso, pues estaría, aparecería siempre allí y en cualquier momento te podrían dejar una recomendación, lo cual es estupendo. Y como ves, te lleva a la página que habíamos visto anteriormente. En este caso, no le he puesto ningún incentivo, simplemente he puesto una página con una recomendación y ya está. Y aparecería lo mismo, pero sin el incentivo. Volvamos al panel de control. También lo mismo, en este caso podrías utilizar cualquiera de estos botones, incluso a lo mejor el inferior pequeño, ¿vale? Este de aquí lo haces un poquito más pequeño, en fin, lo que quieras. Seguramente irán añadiendo más porque la verdad es que está francamente bien, además es muy llamativo. Y otra que a mí personalmente me gusta mucho es el tipo de recomendación estilo Facebook. Por ejemplo, esto es un ejemplo real de una página en la que se ha utilizado ReviewTrust para mostrar las recomendaciones de los clientes como si fueran comentarios de Facebook, ¿vale? Es decir, fíjate que además no son comentarios, no puedes clicar, se ve claramente que no son comentarios de Facebook, pero sí que cuando uno llega a la página le da la sensación de que está viendo comentarios de Facebook y esto evidentemente funciona muy, muy bien también. Y eso es todo. Como ves, ReviewTrust es una herramienta sencillísima de manejar y sumamente efectiva. Y te voy a decir algo, para mí lo de las recomendaciones siempre ha sido una complicación porque tienes que estar pendiente de los usuarios, de que te contesten, de que te envíen las fotos, o sea que en realidad parece que les estás pidiendo un favor, ¿no? Y hasta cierto punto puede haber gente que se moleste o gente que lo quiera hacer pero simplemente no tiene tiempo y como no lo sabes dejas de estar encima por miedo a molestar. Pero lo que está claro y esto te lo aseguro es que las recomendaciones reales en páginas de ventas son imprescindibles. No puedes tener una página de ventas sin recomendaciones de algún tipo. Nosotros, mira, trabajamos con muchas herramientas y en lo que la mayoría coincide es en que muchas de las ventas les vienen por plataformas de recomendaciones imparciales. Hay plataformas en las que los usuarios opinan sobre sus herramientas, sobre las herramientas. Pues esas páginas suelen traerles un buen porcentaje de las ventas. O sea que las recomendaciones son necesarias. Te lo he explicado antes con Amazon. Dan mucha importancia a las recomendaciones en Amazon porque saben que los usuarios somos mucho más propensos a comprar cuando vemos que más gente ha tenido una buena experiencia. De hecho, según algunos estudios que hay, el 70% de la gente antes de comprar un producto buscamos recomendaciones de clientes que ya lo han utilizado. Por eso, tienes que poder recoger las recomendaciones de forma directa, de forma efectiva, que sea el comprador al que le apetezca dejarte la recomendación, no que tengas que estar detrás del comprador. Y sinceramente, con una herramienta como ReviewTrust te aseguro que vas a notar una diferencia muy notable y tus usuarios se van a sentir en un entorno cómodo y fácil de utilizar además de la cantidad de tiempo que te vas a ahorrar. Solo una última cosa, ReviewTrust viene completo en la versión inicial, es decir, que en esta ocasión no vas a encontrar ni versiones pro ni nada por el estilo ni upsells ni nada, todo viene incluido con esta única versión que ofrecen. Evidentemente, si coges la versión ilimitada la podrás utilizar en cualquier sitio, en cualquier página web e incluso gestionar a tus clientes desde tu propia plataforma. Y además, si accedes a través de nuestro enlace, te vamos a regalar los siguientes bonus. El primero es la traducción y adaptación al español de los emails de ReviewTrust para que los puedas utilizar en tus campañas. Y en esto, te incluimos también la posibilidad de ayudarte a modificarlos si necesitas adaptarlos a algún contexto específico, por qué tienes algún tipo de producto específico que no se ajusta a estos emails, nos escribes y te ayudamos con la adaptación. El segundo bonus es nuestro soporte en español para cualquier problema que te pueda surgir con la herramienta. Nosotros mediamos con los creadores y te ayudamos en lo que necesites. Esto es sin duda algo sobre lo que recibimos más recomendaciones personales de quienes acceden a las herramientas a través de nuestros enlaces. Y el bonus número 3 es un plugin de WordPress que te permitirá crear escasez en tus páginas de ventas. Con este plugin y con ReviewTrust vas a conseguir aumentar las conversiones desde los dos ángulos diría yo más importantes en ventas. El ángulo de la recomendación y el ángulo de la escasez. Por un lado, vas a dar a tus compradores la confianza que esperan de tus productos porque quienes los han probado lo dicen y por el otro, les pondrás presión para que compren cuanto antes. Como ves, no solo te llevas un pack muy completo sino también una herramienta que te permitirá destacarte de la competencia que destaquen tus clientes y además puedes cobrar por la gestión de las recomendaciones de tus clientes más de lo que te cuesta ReviewTrust anualmente, podrás recuperar tu inversión a través de afiliación y dispondrás de nuestro soporte de mediación en español. Así que nada más, accede desde el enlace de aquí abajo y nos vemos en las recomendaciones.